Tercera y definitiva jornada en el Campeonato de Madrid Junior Copa Príncipe de Asturias, que se ha disputado en el Club Jarama Raze, con victoria de los madrileños Marta Martín y Jorge Simón. La primera en subir al podio fue precisamente Marta. La jugadora de Cetema supo aprovechar sus oportunidades para reparar el resultado del miércoles, cuando cedía el liderato ante Paula Zabarte. Una vuelta de 68 golpes y los 74 de Paula bastaron para que Martín se hiciera con el trofeo con cuatro golpes de ventaja sobre la segunda clasificada. Soy bastante bien en comparación con ayer, he hecho cuatro menos, he pateado bastante bien y el juego bastante sólido. Ayer hice cinco tripateos que me dolieron un poco, pero hoy al final he jugado bastante bien a mi juego y al final lo he conseguido. Todos los días mis entrenadores me apoyan un montón, estamos corrigiendo todos los días y me siento muy bien. Bueno, pues bueno, sí, a ver, dentro del año que viene ya acabo y tengo que pensar en la universidad y a ver qué hago. La verdad es que Estados Unidos tiene que ser una muy buena oportunidad, la verdad. En el torneo masculino fue otro becado de la Federación de Madrid, Jorge Simón, quien se adjudicó el campeonato con una vuelta a la diferencia de cuatro golpes sobre los dos segundos clasificados, Leonardo Lilja y Rafa Cuya. El madrileño empleó 69 golpes para rematar un torneo en el que siempre estuvo bajo par. No, lo llevo diciendo todo el torneo, que da gusto que haya venido gente de fuera a jugarlo, sobre todo gente de tan buena calidad, que al fin y al cabo hacen más grande este torneo y que a nosotros nos guste jugarlo porque al fin y al cabo te gusta ganar a la gente buena. Y por eso yo agradezco de primera mano a todos los andaluces, valencianos, gente de España que ha venido a jugar este torneo, que para mí es un placer y que sigan viniendo y que intenten no ponernos las cosas tan difíciles porque no queremos que este torneo no lo gane un madrileño, por favor. Ha dado guerra al final, parece que he ganado más fácil, pero realmente él ha ido dominando toda la vuelta, él ha sido el que ha jugado muy bien hoy. Lo que pasa es que yo he tenido ahí un par de golpes de fortuna que ya me han servido un poco de subidón para continuar por la vuelta y ir un par de golpes malos que ya nos han distanciado y al final le he sacado cuatro, pero realmente me lo ha puesto muy difícil, Rafa. Al contrario, tengo que decir con voz muy alta que este es mi primer año de universidad que apruebo todas sin tener ninguna para septiembre. Y compaginando con un buen año de gol. Yo creo que merezco por ahí un presente por parte de alguien, lo dejo caer. Bueno, después de este año que he tenido, que la verdad no me esperaba este aumento del rendimiento, pues la verdad que se me han abierto nuevas ideas y perspectivas y teniendo en cuenta que este año he aprobado todas en la universidad, como ya he dicho, realmente me queda año, año y poco de carrera. Entonces empezar a pensar en el profesionalismo cuando acabe, empezar a hablar con la federación de estos temas, seguir entrenando a tope y ver si este año no ha sido solamente una sombra y que continuemos el resto de años en este nivel. Yo ya lo digo siempre que puedo, gracias a estos programas que están empezando a salir por parte de la federación española y en mi caso por parte de la federación madrileña, nos dan opción a no tener que irnos a Estados Unidos, que parecía que era la única alternativa real para compaginar deportes y estudios. Entonces yo para nada critico la opción de Estados Unidos porque me parece una opción totalmente respetable, además de que es otro país, aprendes otro idioma, pero hay que tener en cuenta que se están haciendo bien las cosas en España y que tenemos un sistema educativo muy bueno, si lo conseguimos compaginar bien con el deporte y que nos acepten como deportistas, es una muy buena opción quedarse en España para estudiar. Gracias. 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 Gracias.